Que ya y ya y... Que ya y ya y... Que ya y que ya y... Con ella y que ya y que ya... Y el que le que te tenía Era poco y se acabó Era un castillo de arena Que el viento gitana a mí se lo llevó ¿Sabes por qué se cayó? ¿Por qué se la lleva el viento? Porque parecía muy grande Porque parecía muy grande Pero no, no tenía simiento Ya has visto mujer, ya has visto mujer Lo que yo he sufrido por tu mal querer Pero yo te juro Hay que lo has de pagar Por aquella santa Hay por aquella mujer santa Y que estás puesta en el alma Por tu querer maldecido Me veo como me veo Pa' la gente aborrecido Pa' la gente aborrecido Vivo Martí del deseo Vivo Martí del deseo Ay, como tú pasas en la vía Tú que eres también palazo La venta que yo tenía De mis ojillos y tanamia se me cayó Que en cuestiones del querer Lo gay no tiene cimiento No tiene razón de ser Ay, no tiene razón de ser Y se derrumba el momento Las monedas falsas Las monedas falsas Y en cuanto las suenan Y esas ya no pasan Y eso te ha pasado Que por tu proceder Que nadie en el mundo Toma que toma Ay, ya no habla nadie en el mundo Que a ti, que a ti te vuelva a querer ¿Quién va a querer nada contigo? Si las mujeres de tu clase Solo merecen castigo Y has de vivir con la pena De no lograrte conmigo De nada no De no lograrte conmigo De nada no De no lograrte conmigo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!